El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que al menos 450 migrantes de varias nacionalidades a bordo de tres autobuses fueron totalmente abandonados en la autopista Novo Teapan a Cayucan, esto en Veracruz. La Guardia Nacional, autoridades estatales y locales llegaron al sitio para auxiliar a los migrantes quienes están a disposición del Instituto Nacional de Migración. Además, una mujer a punto de dar a luz fue trasladada a un hospital de la zona. Los migrantes fueron atendidos porque algunos presentaban principios de deshidratación y no habían ingerido alimentos. Ricardo Armenta, enlace regional de Protección Civil, informó que una llamada telefónica alertó a las autoridades sobre el abandono de las unidades de transporte turístico donde se encontraban los migrantes. Los migrantes fueron trasladados en camionetas y autobuses del Instituto Nacional de Migración hacia la estación migratoria en Acayucan, donde se determinará su situación legal. México vive una de las peores situaciones en el tema migratorio en toda su historia. Tan solo en 2023 fue un año récord en migración irregular en el país, pues creció más de 77.2% con respecto al año anterior. Sin embargo, el presidente López Obrador dice que su gobierno ha trabajado muy bien en el tema migratorio. Pero tú, ¿qué piensas? Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios acerca de este tema. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!